A ver si puedo poner el armario en todo el medio De momento está frío, pero me da malas pinas ¿Sigue sin llenarse? Ya está lleno ¿Con cola y todo? Sí ¿Cuántos slots? No te lo digo Dilo, dilo Dilo, no pasa Olé Las del chocas tengo que probarlas, tío ¡Hostia, cierra, 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 cierra! ¿Qué es? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Como 7 o 8 pagos Estoy muerto, ¿vale? Métete, métete, te abro ¿Cuántos son? 7 o 8 Hay uno con remo Y los demás con ballesta, arco Me están buildeando Qué asco de gente, tío Qué asco de gente Se van a buildear al lado, ¿sabes? Pos F, gente Sí, pero antes de irme de aquí Sí, se han hecho un 2x1 Antes de irme de aquí le lleno todo de armario, hermano Se han ido Pero me han hecho ahí un 2x2 ¿Qué quieres? ¿Cuánto? Vamos, Josué Yo ya tengo más de 100 de low y todo, ¿eh? Vámonos Bro, llevo... Me he gastado 50 de low en madera, ¿eh? Ese os habría que matar, bro, ¿eh? Los griferos... Ahora mismo no, ahora para casa Tenemos low, tenemos de todo, tío Y viene un globo de la Petro Que a lo mejor son ellos Y viene muy pagado Pues hay que entrar de una, ¿eh? Llevamos muchísimo De hecho, ya está, Efe Aquí tienen semi Disparalo un poco ¡Llevado! Tire para allá Open, open Venga, para dentro del mundo ¡Hopo, opo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos... Vamos a darle por culo ya Que no salgan de ahí Vamos Ahí pasémoslo todo Yo le pongo... Le petamos Le petamos No, pero no tenemos tier ¿Los campeales de todo Y tiros los external? Pues sí, dale Sí Venga Te han puesto la level 2, bro Te han puesto la level 2 del tirón, ¿eh? ¿Cuántos debes? Ya, venían a reidearnos de una Van a salir con armas, ¿eh? Tened cuidado No, que no se tiran todos ¿Estáis deep? Entramos, entramos Casi Casi, casi Y casi saco Mol Lutea y sube para arriba también Estamos a dos puertas ¿De qué? ¿De madera o de metal? Metal Vale, lutea y te subes ¿Qué le habéis quitado? Yo tengo la escopeta Solo aquí hay un revo Vale, tío, tienen todos abiertos, ¿eh? Ya son, ¿me exigieron? ¿Ya habéis muerto? Me han matado Me han matado, me han matado No os tiréis, bro La cuestión es que han peleado Que yo pueda tirar external, tío No mor... Que no os maten Nos está de arriba No ¿Mucho ha muerto? Buena Puerta abierta, ¿no? Hay otro más, ¿eh? Hay otro más, hay otro más Vale, vale Te estoy medio cubriendo Pero gánate el techo Los demás ahí, rápido Vamos a la cena Cuatro lleva Buena Un corto Un corto ¿Me han matado al otro? Me inflan Me han matado Me han matado con todo No van a poner armarios ya, tío Oh, son muchos No puedo Son muchos, bro Me han tumbado Ya está, Efe Son muchos, son muchos Te he dicho yo que son como siete Aquí hay un arma, Josué Josué, aquí hay un arma Me han matado Uno, dos ¡Oh! Buah, lo estaba looteando Dos para meterme para adentro Son malos, tío De cojones Me voy al metro ¿Vení? ¿Qué llevas? Ya han dejado de campearnos Llevo flechas Mucha tela Y... Y un poco de low Con feo Si puedo comprar Incluso un moto pico, tío Pegamos ahora una farmeada Horno Y lo raideamos, tío Nos los quitamos de en medio Sobre todo molotov, tío Para quemarle todo lo que nos han puesto No tienes cura, ¿no, borde? Entre los 300 veces que tú tienes Y los 200 veces que tengo yo Tenemos los tiros todos Vale, tú estás en ruina ¡Eh! ¡Párate, bro! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Uf! Un tío, eh, con linterna ¡Me viene otro tren! Me viene un tren de frente Meciendo para la montaña Bueno, se viene reciclada, padre ¡GG, borde! ¡GG, amigo mío! Vale Toma, cuellos Voy, ahora te doy lo que tengo Me aparezco en casa Si, lo vamos a tener muy complicado Con esa gente, ¿eh? Me voy a hacer un par de pedos Y yo me voy a ir al lab De una, ¿eh? No hace falta que esté ahí Ponlo y ya está Va a haber gente seguro en el lab 100%, pero bueno Ya la encuentro Por eso no hay nadie en el lab, bro Porque es el lab de los más malos Luego me quejo Me he matado uno aquí Me he matado uno aquí Grande Luego ¿Voy, voy, voy ya? Voy ¿Han quedado posas o no? No No, no, no Lo he podido luchar Tengo una máquina, bro Hostia, bro La barca y el lab Lo tenemos enfrente, ¿eh? Que me ha traído la barca Aquí al lado Ya, tío No tiene que haber disparado Bro Estos viven en un 2x2 Con Sem y demás, ¿eh? ¿Venimos? Cherry ¿Son ellos? Claro Si se ha mudado ahí Te lo he dicho Pero no era la que se agrande La de ellos Vamos para allá Ahí bajan dos más Tú, Josué, no te agaches Miren lo mismo De pie que agachado Vienen, ¿eh? Son muchos Esperaros, esperaros, esperaros Que están puxando ahí dos Y los pillamos Aguantad Aguantad, aguantad Tú no es la izquierda, ¿eh? Son tres arriba Y dos tres abajo Yo rodeaba todo Y lo esperaba en su casa Vienen hacia aquí, ¿eh, Tore? Los tengo ya Los tengo ya de espalda Aguantad He matado a uno Dos muertos Buenas Lutea rápido para casa Me da, me da, me da Me dan tu pedo Los de abajo están vivos A la mocha Más, más, más Mátalos de abajo Más, más, más Mátalos de abajo Dios, vaya doble mocha Me ha pegado el de abajo, bro Me mataron, ¿eh? Borde, ¿me puedes tirar un arma aquí abajo? Ahí te la ha echado ¿Dónde? Vale, vale, vale No encuentro el arma de este, tío Llevo dos armas, ¿eh? Yo llevo dos armas Semi y Domi Queda uno, queda uno Me luteo un tierno Otro muerto aquí, Borde Con Rebo Le van El Rebo se queda aquí en el huaco Lleva dos, que se va al fondo Otra el de abajo No lo veo Sí, lo veo Llevo a otra Abajo, abajo, abajo Me han matado ¿Me han luteado, Borde? Sí He matado a P2 ahí arriba, ¿eh? Vale, pues Borde Corre, corre, corre Con todo Corre con todo Estoy luteando aquí todo lo que puedo ¿De abajo del fondo quién es? Aquí, está aquí abajo Borde todavía Siga ahí Con semi Pues siga ahí Yo voy a su casa, bro Creo que hoy vienen un p***o 2x2 Estoy deep Estoy deep Full deep Chicos Full deep Estoy full deep Pero me han encerrado Venid, venid, venid Tengo mucho Vale, vamos, vamos, vamos Gente, vamos Tengo mucho ¿Estáis fuera? Sí, sí, sí Estamos fuera Tengo uno dentro Sí Me abre Voy a poner armario, ¿vale? Me han encerrado 600 descrito, loco Si me ponen armario Estoy busto, ¿eh? No tengo parmario Sí, tengo parmario Tengo parmario Puedes poner el tesaco ahí Ni de coña No puedo ahora mismo Sí, estoy en un cuadra, hermano Es que como empiecen a respawnear La cago Tengo que matarlo, bro Silencio Voy a abrir borde, ¿eh? Voy a abrir Lo he matado Lo he matado Voy a ir a casa Por favor, cubrimela No, no, no hace falta Cubrime la puerta Estoy yo en la puerta Vale No, no, me quedo aquí Me volví a hacer rap Joder Josué, tenéis que petarme La puerta esa del frente Chapa Sí Va a ser cuatro sanchos Boom, boom Boom, boom It's coming Boom, boom Mira bien, Josué Yo el revolver Mira por detrás Me están mirando todo el rato Por detrás Vale Muerto No petéis No petéis No petéis No petéis No petéis No petéis, ¿vale? ¿No quieres cerrarle la puerta? No petéis No, no, espera, 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 bro Vale Deja de picar los sacos Venga, pétalo Vale No voy a quitar la mesa hasta que ponga la puerta ¿Vale? Bueno Welcome to Rust Adentro Disfruten Disfruten Chequen Chequen, amigos míos Chequen Chequen Mira, mira A eso se han tenido tiempo Para hacerse fotos Pobrecilla Esto es el karma Llegamos Pillamos el hielo Por cojones se ponen al lado Como ven que éramos cuatro o cinco Nos ponen cinco armarios Ah, sí Pues toma Habéis pillado La próxima vez Os vais a un sitio Donde no estén buildeados ya Pa' casita Me ha pegado un viajecillo Pa' casa A borde Deberíamos, sí Espérate y te acompaño Me lleno Tengo dos jeringas ¿Te las echo en la puerta? Échame una y me la meto Toma Fíjate eso Échamela Vale Eh, llénate rápido Chequen Chequen No, me parece a mí que están en otro server Hay que hacer caja, amigo mío Os he llenado la casa demasiado Bro, no tenemos nada de tela ¿Qué tienes para hacer satchel? Tengo todo, menos la tela Me matan ¿Qué dices? Voy ¿Mata uno? Voy a decir de vida Me ha matado el otro Queda uno Queda uno Estoy lleno Estoy lleno Estoy lleno Estoy lleno Farmeando Uno abajo Farmeando ¿No? Y el otro arriba Va en dirección al horno Sí, lo tienes justo Y no a tu derecha No, no Pero no tengo nada Y el otro picando ahí Lo voy a baitear yo, ¿vale? Vale, lo tengo encima Ahí lo tienes Uno muerto Hijo tío Son tres, ¿no? Dos, dos, dos Un javi azul Estoy yendo, yo Tengo arma para ti, Borde ¿Dónde está el otro? Aquí delante Izquierda, Josué Dispara, dispara por ahí ¡Me ha venido de una! Viven aquí, ¿no? Sí, en la casa de esa rocha Vale, pues yo le voy a entrar por un techo ahora mismo Ah, me llamo Hola 50 Menos de 50 LLM, tío Es que ¿Qué es? Uno Dos Tres Cuatro Me ha pegado Me van a raidear, creo, ¿eh? ¿Sí? Van para casa, ¿sabes? Mejorad todo metal Mejorad todo metal Mejorad todo metal Sí, sí, todo metal Rápido Sí, van a raidearnos Van poniendo sacos Sí, sí, van poniendo sacos Van a raidearnos Tírale, tírale, tírale Rápido Mejorad todo borde HQ, ¿vale? Aquí los tenemos ya, ¿eh? Venga, mejorad todo Sí, sí, nos van a raidear Mira, ya está Mira, incluso me han visto y todo, bro Madi La bajada, borde Ah, vale, grifeado Apunta aquí, borde Y apunta ¿Apunta con qué? Toma Demuele 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 Buena ¿Va para casa uno? Prepárate para ir fea Ok Escuchame Cierra, cierra Grifea, grifea Me ha matado Me ha matado, me ha matado Con el Pepo Los tengo ya, bro Joder, bro Nos petan Vacía, vacía los hornos Para acá Vacía los hornos Nada, estamos jodidos, bro F, tío Cómo te ha matado Con el Pepo atravesando, tío Ni puta idea, bro Ni puta idea Estamos ya jodidos, bro Un huevo, tío Te va a tirar un Pepo Lo sabes, ¿no? Nada, lo tenía que intentar F F, bro Nada, pues Offline fresco esta noche Los tengo que meter No hay problema Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui a la etapa de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Me hicieron para me esperar No pudieron Me hicieron llegar